Se busca, su nombre, Jesús de Nazaret, edad, 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios, y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue a sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guiarás, mi señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú nos puedes ayudar. Tocando nuestro pobre corazón. Para poder sentir la necesidad de creer en ti, señor. Música Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guiarás, mi señor. Búscalo, búscalo. Música Música Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Música Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Música Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Música Música Música